¡Suscríbete! 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 La huella no va a dar Se pasa corriendo al instrumento Quiere funcionar Mira que se bota la banda en su bebé bota Y la cita, la cita, la cita, la bota Ven y tranquila, ven y tranquila Quiere bailar y cha, cha, cha Quiere bailar y cha, 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 cha No, 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 no. Yo soy un carranquillero, yo no soy de moradito, yo soy un carranquillero, nadie se veda conmigo, que yo con nadie me brito, nadie se veda conmigo. Música ¡Ey, la monica! ¡Buena, la monica! ¡Buena, la monica! ¡Buena, la monica!